Música Muy buenas chavales, Caramelo Y estamos en Life is Strange Before the storm, antes de la tormenta En este segundo capítulo lo vamos a Continuar justo donde lo dejamos en el anterior Porque se hizo demasiado largo y lo tuve que cortar Así que nada, sinceramente Espero que os guste porque en este va a haber cosas Muy muy interesantes, se van a desvelar muchísimas cosas Y sinceramente Vamos a ver cosas que no sabíamos Y que van a repercutir En nuestra historia, así que nada, sinceramente Espero que os guste, muy les agradezco y hasta ahora Me da pena, Eliud, la verdad Me da un poquito de pena Pues sí Cargamento, esto no es Pues esa caja va a ser, compañero, la más pequeñita que hay Exacto La movemos y nos sentamos en ella Alehub No sé, me está resultado bastante chulo La verdad, me gusta bastante Pues sí Porque cogerse un asiento y ponerse el suelo ¿Ves? Es como la tienen demasiado Idealizada La cara que tengo, ¿eh? En plan de todo ahí sin hacer nada ¿Qué te pasa? Bastante Pues sí Pues sí La pensión que ocurrió, sí Bueno 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 Quiero una compañía ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Es un pequeño misterio, Chloe. Hacemos algo divertido. Ok, estoy escuchando. Dos verdades y una mentira. ¿Qué? Creo que debemos jugar dos verdades y una mentira. Es un juego donde cada persona ofrece tres factos sobre ellos. Dos de las que son la verdad y una de las que es una mentira. Y luego la otra persona tiene que saber cuál es cuál. Vale. Parece divertido. Muy chulo, de verdad. Me molaría hacerlo alguna vez. Incluso me gustaría traer esa idea a Youtube, sinceramente. Vale. Y una de las que me gustan. 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 Nueva York, ¿eh? No he estado nunca. No soy un viaje mundial? No, al menos. Si pudieras viajar a cualquier lugar, ¿dónde vas? Rusia, Grecia, Katmandu? Katmandu. Ya te digo. Ya te digo. Ya lo he dicho. ¿Dos de verdad y una mentira? ¿Dos de verdad y una mentira? Te digo tres cosas. ¡Cierto! Soy Leo. ¡Meow! Ok. Entonces, ambidextrous. Nuestra en Nueva York. Y un Leo. Entra. Entonces, ¿cuál es la mentira? Eh... ¿Ambidiestra? No compro la adección de ambidextrous. ¿No? Bueno, eso es demasiado. Porque... Vale, con la derecha. ¡Qué cabrona! Anda. Yo soy una cabrona de Cali. Nuestra y nacida. Entonces, Nueva York está en la lista de la escena. A Broadway, aquí he venido. ¡Cool! Ok. Tu turno, Price. Primero fact. ¡Cierto! Algo sobre mí mismo. ¿Debo empezar las cosas con una mentira o con la verdad? ¿O debería mentir? Vamos a ver cuánta es realmente en este juego. ¿Vas a decir primero una verdad? La música country... Me encanta la ciencia. De pequeña quería ser pirata. Atrás. A ver. Una mentira. Me rompí la mano de un puñetazo. Soy eléctrica de los gatos. Todo con un grupo. Vale, esta es la mentira. No se traga nadie. Vamos a decirles una verdad. Vale. La música que canto me da náuseas. Por el tema del padre seguramente. Bueno, seguramente no. Sí o sí. Sí. Literalmente. Eso es... raro. Y... Una... Vamos a decirles la verdad, a ver. Me encanta la ciencia, de pequeña. Me encanta la ciencia. En serio. Creo que Neil deGrasse Tyson es la mierda. Ah... Tela? Who says that? It's a Callie thing. Anyway. I think I have your number. I'm not sure why country music makes you throw up. I'm a complex girl, Rachel. I think it's probably true. Also... I kinda like the Dixie Chicks. Hugh and David both. No accounting for taste. Who's David? Eh... No me dio madre. He's just... Some asshole. Who likes the Dixie Chicks. He's an asshole my mom's dating. I guess. And you don't like him. No. It's still... So... Weird. That she's dating someone. Normal. My dad and my mom. They were totally in love. You can tell how fucked up she is now. Just by how she's settling for David. He's this total hard-ass, ex-military, jag-off type. Like the opposite of my dad. Oh. That sucks. Yeah. David has no respect. He acts like I'm some kind of problem to solve. Sometimes I am a problem though. That's a little bullshit. I'm sorry I said anything. It sounds like the only problem is David. You need to hit him where it hurts. The only thing that David loves has four wheels and a four barrel carburetor. Oh my god. A car muscle? Probablemente I'm going to steal it soon. So... Let me know if you need an accomplice. Me cae bien. Okay. You say you love science, but you are failing chemistry. You're saying failing chemistry means I hate science. Or that Blackwell doesn't inspire your best work. Ah, no. A nosotros no nos gustaba... Ah, a nosotros no nos gustaba la ciencia. Me he confundido. O si. Tell me how you really feel about it. Anyway. School sucks, but you love science. I want to say true. So, let's talk about this lead guitarist business. The business of show. As much as I'd love to be a groupie to your all-girl cover band, The Misfits. I'm gonna have to call lie on that one. You don't think I can rock? On the contrary. You absolutely rock. The problem is... Your hand is smooth. No calluses. You don't play guitar. You are. Fiddy too. You'd look hot on stage. Je. Me estoy tirando los trastos. So... If my math is correct, you told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe. You are crazy good at this game. A lifetime of studying the human condition. Well, I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. Hmm. When your dad is the district attorney, I guess lying is... Something you're used to. Seriously? Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first. Embarrassing number of moving violations second. Okay. To take advantage of it. Okay. Thanks for trusting me. Trusting you? You played the game. Also... You told me about that dickwad David. Now he's on my shit list too. Hell yeah. Mustache brain won't know what hit him. I guess. You opened up a lot. That's all. It's not a big deal. I hate to break it to you. But Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay. As a bastion of trust and empathy. Me cuesta confiar a la gente. Trust doesn't exactly come easy to me. Maybe if you'd had my life. You'd understand. No. I get that. On the other hand. I got on this train with you. Didn't I? Fair point. Is that the main corner? I wouldn't mind listening to some music. Hey. Wanna listen? These two... Ellen. We're looking at that. I'm looking at that. Well... Oh no. I'm missing you. I'm missing you. What about that? I'm missing. I'm missing you. I'm missing you. It's a kind of humor. I'm missing you. Well... I'm missing you. Nada más, Rachel no se ve que era ella hasta que nos lo ha dicho, ¿vale? O sea, no sé, me encanta, me gusta bastante Gráficamente, como ya he dicho, es peculiar, ¿vale? Y bueno, creo que tiene mejores gráficos que el primero No recuerdo el primero, pero creo que sí Y la verdad es que me gusta bastante, me mola bastante Rachel es muy guapa y además tiene una personalidad muy diferente Y eso me encanta, la verdad Long Beach Long Beach ¿Ha visto lo que ha dicho? Que no te sorprendas si algún día me voy Lo he escuchado, ¿no? En plan, dice que... Que te sorprendes si algún día desaparezco sin más Qué fuerte Por desgracia, pues bueno, ya sabemos el final de lo que pasó, pero... No sé, de momento me gusta mucho Rachel Tiene una personalidad muy única, muy dispar Muy... y además muy inteligente Por lo que se le ve O sea, tiene que pegar un buen cateñazo, ¿no? Qué bonito el parque Mira a la señora Mira a ese ¡Corre! ¡Corre, puto! ¡Corre! ¿Es un mirador? Está muy chulo, ¿eh? Eh, sí, son miradores y no sé, es como un... Eso, por ejemplo, es un merendero Está guay, bonito Luego no sé por qué hemos venido aquí, pero bueno Rachel, ¿sabrá? A ver... A ver La verdad es que nunca he usado uno, sinceramente Me gustaría Porque no sé ni cómo cojones se ve Eso puede servir a todo empleado, ¿no? Se ha rompeado Oh, hostia Bueno Bueno ¡Suscríbete! Esa fue mi última cuarta ¿Tú? Cuarta ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Hey! Quizá puedo MacGyver o algo Estoy contigo Que soy bastante lento ¿Oh, ¿sabrá? Vamos a ver Vale, pues nos toca Vale, Mike Siento lo de Drew No es culpa tuya Mi hermano... ¡Anda! Es el hermano pequeño Mi hermano no siempre está en capullo Solo casi siempre Olvídalo Vale, así que Mike Con el que hemos estado jugando A los juegos de rol y tal Es el hermano pequeño de Drew El que ha pegado a... A Nathan Vale, vamos a ver Si podemos hacer algo En estos datos podemos hacer algo Placa, nada No nos podemos encontrar Ninguna monedica por aquí No, no tiene pinta Cartel informativo Corazón grabado Anda, como el que queríamos nosotros Artillas Espantar Un poco de dignidad ¡Hostia! Un pájaro también A ver si hay alguna... Ah, pues han vuelto aquí Las jardillas Así que eso tiene algo que ver Bueno, pero no vamos a hacer nada más Un columpio Pero ese columpio está un poco roto No obstante, vamos a mirarlo Seguramente sí Podemos ir a pedirle alguna moneda Corazón grabado De A-W-O-L Vale Podemos hacer un trato ¿Qué cara tiene loco? En plan... Oye, tenéis algunas monedas No, tenemos algo de comida Ahora si queréis te damos Comida ¿Qué? Espera ¿Qué clase de comida? Vale, pues no tiene pinta No tiene pinta de que podemos hacer mucho por aquí Esto de vino A ver si podemos ver algo Mi hierarquía de necesidades Va a ir a pot Y luego la cerveza Y luego el vino Y luego el vino Cartero informativo Vale, aquí no podemos hacer mucho entonces Nos piramos Ya que ese cartero informativo No va a decir mucho Corazón grabado Vamos a mirarlo por si acaso Qué cliché Qué cliché Pero bueno Y dice que cliché la tía Cuando en un futuro seguramente haga lo mismo Con esta placa podemos hacer algo Eso lo han hecho Todos estos de los pérdicos Por lo que se ve Vale, pues no tengo ni idea La verdad Investigar Vale, herramientas como A lo mejor Rachel tiene algo Rachel, por favor Vamos a probarlo En victoria Chloe Price Nathan me ha contado Una movida muscuida sobre ti ¿Quién te has creído? No te necesita Imbécil de mierda Vuelve a tu caravana Por cierto Anoche Rachel hambre Estaba jugando contigo Dudo que te vuelvo a hablar Mierda ¿Cómo no lo vi? Me ha hecho mucho daño Esto solo es el principio Gelipollas Qué bueno Una placa Ha hecho como un pequeño zoom Hacia aquí ¿No? No La verdad es que no No va más esta Sí La placa De los Prescott Venga Pero cabrón No le tires eso A Rachel Ahora con eso Haré planca Steve Vamos a ver quién es Steve Aviso Wells está hecho una furia Oh no Que lo digo en serio Solo quiero ayudar Los replicantes Tenemos que ayudarnos ¿A qué se refiere? Vale No sé exactamente A qué se refiere con Wells Pero ok Ok Ahora sí que podemos forzar esto No podemos coger la lima Porque la hemos tirado aquí Sin más No parece ser que no Vaya Están ahí las ardillas Vamos a dejarlas Porque parece ser que es como un bucle O hay ardillas o hay pájaros Rachel Mira ven A la dama por saco La que le susurra a los climáticos La que le susurra a los climáticos ¿Está smellando de mí ahora mismo también? Realmente debería haber soñado esta mañana No Vale Aquí está el juego Tu encuentras algunas personas Para nosotros que nos espionamos Y luego Y yo y yo Vamos a actuar Lo que están diciendo Y pensando Eso es eso Yo lo hago en mi cabeza Durante como Toda clase ¿Ves? Tú eres un natural Vamos a probarlo Vale Tenemos ahí a una mujer Una parrilla Hey ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú solo tienes Las mejores ideas Eh Es Loving this guy ¿Qué es él thinking right now? No matter how fast I go I'll never out walk this wedgie That's so tragic But also beautiful In it's own way No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Ay, ay, mi madre, ¿qué hago ahora? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, chiquilla, madre mía Me ha molado mucho, sinceramente Lo que no entiendo es si igual a esas dos personas que hemos visto Se conocían a algo, ¿vale? Para esas dos personas que se han estado morreando Las que estamos mirando por el prismático Si son familia o algo de Rachel Porque justo cuando hemos visto a esas dos personas Digamos que como que se ha enfadado Como que se ha cabreado, así de forma muy repentina ¿No creéis? No sé Me corrió No, en verdad no sé qué pájaro es, ¿eh? Yo no entiendo demasiado de pájaros Y sí, como podéis ver Rachel es la alumna modelo ¿Vale? La alumna modelo de Blochwell La perfecta compañera de clase, la perfecta alumna La perfecta en todo La Popu 10 de 10 ¡Ostin! ¡Qué guay! Es el El de Guace Que, bueno En el que iban ellas siempre Qué guay Está chulo Porque vas en plan Como retomando la primera La primera La primera serie Para así decirlo, ¿vale? Vas viendo lugares Y cómo los conocí Y todo eso ¿Veis? ¿Veis? Está muy distante Yo creo que es porque esas personas eran familiares suyos o algo No lo sé Vamos a decírselo Pero no de forma de reproche, por favor Díselo bien He oído que los actores son moody Pero... ¡Guau, Rachel! No soy moody Solo necesito un espacio ¿Está bien con ti? Ok En realidad No Pensaba que estén teniendo un gran día juntos ¿Por qué actas así de repente? No acto así de nada Solo quiero dejarse sola ¿No? ¿Tú están Heilos? No lo entiendo No puedes mocarme No puedes simplemente cabriar conmigo No por favor No sé Lo siento ¿Cabribu collarte? ¿Te sientes? No 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 ¿Estás en serio ahora mismo? ¡Fuck! Uh... Ok, todavía no tengo idea de lo que está pasando con Rachel, pero... aparentemente, ella se rompe cuando está maravillosa. Puedo trabajar con eso. ¡Score! Aquí. Si realmente quieres romper algo, esto debería hacer el truco. Eh... ¿Verdad? ¿Qué es eso? me i know you're the school princess and all with the da daddy and the perfect grades and all the perfect little victoria chases kissing your perfect ass but seriously fuck you great i'm leaving see you around chloe you can't leave watch me rachel wait don't go why not because because i don't want to ruin this the way i ruin everything else in my life and what is this exactly i mean fuck are you actually going to make me say it say what you know like a friendship but more ah i know weird right it's just today was the best day i've had since since my dad died and when i almost ruined it just now the way i ruin everything it made me realize whatever's going on between us is special come on say something chloe i i you know what forget it this was really stupid i mean you're rachel amber and i'm chloe price it's not that it's just hard right now and i can't talk about it why not because i can't i know it isn't fair but it's how it is i know it's bad goodbye chloe you ¡Donde? ¡Eso, no! ¡Puede! 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 Puerto, tengo la sensación De que llevo sin hablar Como 18.000 millones de horas, ¿sabes? Vaya Estamos muy cabreadas Es normal, yo lo entiendo Es normal De que confíes en alguien Después de mucho tiempo, ¿vale? Porque no eres una persona que confíes Confías en alguien y esa persona te No sé, y encima te delata Te traiciona por decirlo, ¿no? Te decepciona, mejor dicho Oh, shit Hola El coche del padre, tío Qué fuerte Fíjate Está todo destrozado, ¿eh? Le pego por el atrás Qué fuerte No ¡Qué fuerte! Muy fuerte, la verdad Claro, es que ya no sabía nada de eso Mira, otra vez Otra vez el sueño Fíjate, que estés en un lugar, en un descuace Y te encuentras el coche de tu padre En el cual murió ¿Un cuervo? Chico, ¿qué está pasando? ¿Esto ya adivino? Ah, en la botella que he roto, y está nueva Kiddo, mira en la parte blanca, ¿no? ¿Qué parte blanca? Te hiciste un nuevo amigo hoy ¿Por las furias y la ira? Por la furia y la ira ¿Qué te preocupes? Disculpe, cariño. Supongo que me quedo en tu negocio personal. Lo que ha pasado es... prologue y... mierda. A veces, la gente necesita a ti, pero... Incluso cuando no lo admiten. Joder, qué fuerte. ¿Está en peligro, Rachel? No lo entiendo, tío. Qué raro, tío. No sé. Y todo angustiado, ¿no? Por no saber qué pasa con Rachel. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tiene que ser muy triste Obviamente me pongo en la piel de Chloe Y lo veo normal Toco volver a casa No está muy lejos La ciudad de este sitio Porque si recordáis la primera serie Íbamos con Max andando por las vías Y llegamos aquí tranquilamente Pero me resulta muy No sé, me resulta muy extraño El tema de los cuervos ¿Vale? Están saliendo varios Durante todo esto Mira, está aquí Rachel aún Y justo estaba Por donde ha ido el cuervo Casualidad Lo dudo You came I'm glad Hey I couldn't let the day end with whatever this afternoon was Chloe Woman Was definitely not my mom Oh The worst part is I'm not surprised I felt like my dad's been lying about something for a while I just I just I didn't know what it was So when I saw he got a text from an unknown number asking him to meet I thought I thought I could catch him or something Hostia, pero si venimos aquí I'm so sorry, Rachel I don't I don't know what to say Neither do I Chloe I love my dad I love him Normal And I never want to see his fucking face again When my dad died I was so mad at him For months I felt wrong Because half the time I thought of him I wanted to scream And the other half I forgot Forgot that Anything had changed It's silly But I've carried this photo around with me for years It's from Mount Hood My dad took me hiking there when I was 10 And it started raining And I fell and broke my arm 3 miles from the car I remember screaming like I was gonna die But my dad He carried me down the mountain And I still remember the smell of his coat And how calm he was And the sound of his voice He was just so strong, you know I felt safe You trusted him Completely Here Chloe, I owe you an apology Hey, we were both kind of the queen of shitty No, I mean it Whatever's going on between us It's intense And new And awesome And You had the courage to tell me that you feel it too And I treated you like shit Courage I don't know if I'd call it that More like Blind desperation And maybe a slight buzz From that wine I just want you to know I'm lucky That you were with me today You're a badass Chloe Price What? Remember that biker asshole Who wouldn't let you into the mill You talked your way right past him You saw that? And those skeevy douchebags Who followed you upstairs You dropped that one guy With a knee to the balls Only because you showed up At the last minute And What about Drew? When he was picking on Nathan You got right in his face And called him out That was pretty sweet Actually See? You're the real thing, Chloe I don't know anyone like you Plus you came along with me No questions asked Well I don't really need a good reason To ditch school I guess tomorrow They'll be hell to pay My mom might skip grounding And just go straight to the death penalty And my dad Will definitely Punish me with Fuck your dad Fuck him What I wouldn't give To leave this place And never look back What's stopping us? Us? Are you serious? There's nothing keeping me here Not anymore So If I came to you tomorrow And told you to pack your bags I'm serious Let's do it, Chloe Let's leave this place forever Okay Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Va a romper la lavatia Si Nelo Gracias Es como Es que esto más o menos Lo he vivido Y lo viví con una exnovio Que hizo más o menos Lo mismo conmigo En plan de que No sé Un día me pidió De quedar Y quemo las fotos De él con su pareja En ese momento Y las quemó Delante mía Dice Él lo necesitaba Me digo tal cual Y supongo en este caso Será igual Como para pasar Para pasar página ¿Qué es eso? No, no, no. Tiene mucha rabia. Bien, Norman. Tiene mucha rabia, Norman. Por eso ha quemado la foto de su infancia. Eh, ese es Frank. Es un incendio y bastante tocho con lo que se ve. Bien, Norman. Drew, el hermano Mike y la muchachita. No me acuerdo. Vamos a ver. Wow. El director. Este es la cosa con la que se ha liado el padre de Rachel. Vaya, vaya, vaya. Pues hasta aquí el primer capítulo. Seguramente haya dividido este episodio en dos, ¿vale? Porque se ha hecho muy, muy largo. Han sido dos horas de episodio, así que sí, seguramente lo haya dividido. Impresionante. Sinceramente, no sé qué os parece a vosotros el juego, pero me parece muy, muy intenso. La verdad. Me parece muy intenso muy emotivo, sinceramente. Muy chulo, sinceramente. Así que nada, como este episodio lo habré dividido en dos, en el anterior ya habréis hecho una despedida y en ese sí que os contaré lo que opinan del juego. Bueno, ya mejor dicho, ya lo habré hecho, así que nada. Sinceramente, espero que os siga gustando porque en verdad es el primero ya lo habréis visto, así que nada. Espero que os haya gustado un buen siguiente vídeo. Adiós. Adiós.